Pedro Alessievich Romanov nació el 9 de junio de 1672 en Lazio de Moscú. Fue hijo del zar, alejó primero de Rusia y de la segunda esposa de este, Natalia Narizkina. Cuando su padre falleció, la corona rusa cayó entre las manos de su medio hermano, Teodoro III, pero este también fallecería sin descendencia, así que la corona cayó entre las manos de su otro medio hermano, Iván V, pero como este tiene una evidente discapacidad mental, se decidió que Pedro también gobernaría junto a su medio hermano. Pasando a ser conocido como Pedro I, por aquel entonces tan solo tenía 10 años de edad. Ambos hermanos compartieron el trono, aunque ninguno tenía libertad para reinar debido a la discapacidad mental de Iván y a la minoría de edad de Pedro. La regente de ambos fue su medio hermana, Sofía Alessievna, pero ésta estaba en contra de que ambos hermanos compartiesen el trono y mostró públicamente su preferencia por Iván V. Pedro I fue poco querido por su hermana, incluso perdió un gran número de amigos, conocidos y familiares. Muchos de estos fueron detenidos y asesinados por orden de Sofía, evitando que Pedro tuviese apoyos. En el año 1696, su hermano Iván V falleció y para entonces su hermana Sofía había sido recluida en un convento como castigo por sus acciones. Tras la muerte de su hermanos, Pedro empezó a gobernar en solitario, siendo entonces el verdadero zar. Él modernizaría Rusia, llevando a cabo distintas reformas, cambios políticos y modificaciones de los impuestos. También haría algunos cambios dentro de la iglesia ortodoxa, pero su reinado también estuviera marcado por algunas revueltas. También implantaría dentro de la corte distintas modas y costumbres europeas, considerando que las rusas están muy anticuerdas. Este zar tenía en mente dominar incluso el Mar Báltico. Esto provocó que se enfrentase a Suecia para obtener aquel control, llegándose a producir algunas invasiones por parte de los suecos a Rusia e incluso duras batallas. También tuvo algunos conflictos con el Imperio Otomano. Pedro fue un hombre que destacó de entre todos los hombres de su época, pero no solo por sus reformas o por sus hazañas bélicas, sino por su gran estatura. Se cree que él padecía algún fallo genético que le ocasionó crecer mucho más que una persona normal de su época, llegando a ser un verdadero gigante comparado con otros hombres. De ahí surgió que le apodasen el Grande. Pedro se casó en dos ocasiones, su primera esposa, Feudoxia Lapuyina. Con esta tuvo tres hijos, pero el matrimonio fue bastante infeliz y al final se acabaron divorciando. En segundas nocias se casó con la futura zarina Catalina I de Rusia. Este matrimonio fue muy feliz y tuvieron 11 hijos, aunque la gran mayoría murieron durante la infancia. En el año 1721, Pedro fue coronado como el primer emperador de todas las Rusias, dando origen a este título que llevaría a los posteriores a la de Rusia. Al poco de recibir aquel título, él empezó a encontrarse muy mal de salud. Pese a ser un hombre de gran estatura y robusto, él siempre presentó una salud muy débil, además de sufrir de ataques epilépticos. Durante sus últimos años de vida, empezó a tener problemas en el aparato urinario y finalmente padeció de uremia, falleciendo el 8 de febrero de 1725 a los 52 años de edad en la ciudad de San Petersburgo, en Rusia. Sus restos mortales descansan en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. Su reinado duró 39 años y su sucesora fue su esposa Lazarina Catalina I de Rusia. Marta Elena Nskoronska, posteriormente conocida como Catalina Aleksievna, nació el 5 de abril de 1684 en el municipio de Kulfrid, en Letonia. Fue hija de Samuel Nskoronska y de la esposa de este, Elizabeth Morit. No está claro su origen ni el de su familia, pero se cree que ella fue descendiente de una familia de campesinos polacos. Ella tuvo una pésima educación y pronto quedó huérfana de pares, así que ese muy joven empezó a trabajar de sirvienta para personas y familias acomodadas. Debido a su situación, ella se casaría con un oficial sueco y posteriormente conocería al zar Pedro I. Este se quedaría fascinado con su belleza, convirtiéndola en su amante. En el año 1707, la pareja se casó en secreto y se mostraron con un matrimonio muy enamorado, llegando a tener 11 hijos en común, pero las infidelidades de Pedro provocaron ciertos problemas conyugales. Cuando falleció su marido, éste dejó por escrito que su sucesora sería Catalina, así que ella fue reconocida como la nueva zarina de Rusia bajo el nombre de Catalina I, convirtiéndose en la primera mujer que reinó en Rusia sin ser regente. Ella siguió las mismas políticas que su marido, además de rodearse de algunos consejeros que la ayudaron durante la gobernación. Ella apoyaría la cultura y la educación, además de intentar algunas alianzas con otros países europeos, como por ejemplo con España, mostrando mucho interés por mantener una alianza con este reino. Catalina fue muy querida por el pueblo ruso y en la ciudad de Caterimburgo lleva ese nombre en su honor. Esta zarina falleció a causa de la tuberculosis el 6 de mayo de 1727, a la edad de 43 años, en la ciudad de San Petersburgo. Sus restos mortales descansan en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. Su reinado duró dos años y su sucesor fue el zar Pedro II. Pedro Alexievich Romanov nació el 23 de octubre de 1715 en la ciudad de San Petersburgo. Fue hijo del zar Evich Alejo Petrovich Romanov y de la esposa de este, la princesa Carlota Cristina de Brunswick-Waffenbattle. Pese a ser el único nieto varón del zar Pedro el Grande, fruto de su primer matrimonio, el niño fue poco querido por su abuelo y fue ignorado por muchos de sus familiares cercanos. Él estaría muy unido a su hermana Natalia. Ambos fueron llevados a la corte rusa cuando se quedaron huérfanos de padre, pero siguieron siendo igual de ignorados, llegando a tener una educación bastante penosa. Cuando la zarina Catalina I farició, ella reconoció a Pedro como su sucesor solo por el hecho de ser el nieto de su marido y por ser el único descendiente varón que quedaba en la familia Romanov. El niño se sentó en el trono con tan solo 11 años de edad y pasó a ser conocido como Pedro II. Debido a la minoría de edad del nuevo zar, él tuvo que retirarse de un grupo de consejeros que representaban a las familias más importantes de Rusia y su tutor fue Alexander Mensikov. Pedro no mostraría ningún tipo de interés ni por la gobernación ni por los asuntos del imperio. Él solo pensaba en disfrutar de las fiestas que se organizaban en palacio, de las cacerías y de pasar el tiempo junto a su tía, la gran duquesa Isabel Petrovna Romanova, con la cual mantenía una estrecha relación. Pero este joven también fue demasiado manipulable. Le convencieron para desterrar a su tutora Siberia, acusándolo de alta traición y se quedó a la merced de la familia Dolgorukov, que manipularon alzar a su antojo. Incluso él quedó comprometido con una joven que era miembro de esta familia, Catalina Dolgorukova. Pero Pedro falleció a causa de la viruela unas horas antes de celebrarse la boda, muriendo en la madrugada del 30 de enero de 1730, a los 14 años de edad, en la ciudad de Moscú. Sus restos mortales descansan en la catedral del arcángel Miguel de Moscú. Su reinado duró apenas tres años y su sucesora fue la zarina Ana I. Ana Ivanovna Romanov nació el 7 de febrero de 1693 en la ciudad de Moscú. Fue hija del zar Iván V de Rusia y de la esposa de este, Praskovia Saltikova. Tras la muerte de su progenitor, ella y sus hermanas vivieron alejadas de la corte por unos años. Después, su tío, el zar Pedro el Grande, empezó a interesarse por sus sobrinas para organizar beneficiosos casamientos y acabó casándose con Federico Guillermo de Ketler, duque de Curlandia, pero éste falleció unos meses después del enlace. Cuando falleció el zar Pedro II, Ana fue elegida como la nueva zarina de Rusia, pasando a ser conocida como Ana I. Ella había permanecido por casi 20 años en el ducado de Curlandia y había estado alejada de los asuntos de Rusia. Esto fue un punto a su favor para ser elegida zarina, considerándola una mujer ajena a la política rusa y muy manipulable, pero se equivocaron. Ella demostraría ser una mujer fuerte y con gran carácter. Nada más llegar al poder, ella se rodeó de un grupo de consejeros y entró en una serie de alianzas con el emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, participando en la guerra de sucesión polaca y en diferentes conflictos contra el Imperio Otomano, pero aquellos enfrentamientos fueron un gran desastre para Rusia, llegando a haber un gran número de pérdidas humanas. También realizó algunas reformas económicas, militares y sociales, además de extender sus dominios tras el descubrimiento de Alaska. Lo que más se destaca en su mandato fue la gran rivalidad que mantuvo con la gran duquesa Isabel Petrovna Romanova y que durante su reinado la corte rusa fue un tanto peculiar. A la zarina le gustaba organizar lujosas fiestas, además de rodearse continuamente de bufones y de personas que sufrían de horribles deformidades físicas. Ana falleció el 28 de octubre de 1740 a los 47 años de edad en la ciudad de San Petersburgo. Según se dice, la zarina falleció a causa de una insuficiencia renal, aunque también se cree que fue causa de la gota que padecía. Sus restos mortales descansan en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. Su reinado duró 10 años y su sucesor fue Iván VI. Iván Antonovich, de Brunswick-Württemberg y de Mecklenburg-Swerin, nació el 23 de agosto de 1740 en la ciudad de San Petersburgo. Fue hijo del duque de Brunswick-Luneburgo, Antonio Rico, de Brunswick-Württemberg y de la esposa de este, Ana Leopoldovna, de Mecklenburg-Swerin. Al poco de nacer este príncipe, él fue adoptado por la zarina Ana I de Rusia y le declaró su sucesor. Él era descendiente de la familia Romanov y la zarina era su tía abuela, pero cuando ésta falleció, Iván fue reconocido como zar y como emperador de todas las rusias, bajo el nombre de Iván VI. Como él era tan solo un bebé de dos meses cuando se convirtió en zar, su madre, Ana Leopoldovna, desempeñó el cargo de regente, convirtiéndose en una madre muy protectora y con muy pocos apoyos en la gobernación. Un año después de convertirse en zar, la gran duquesa Isabel Petrovna Romanova dio un golpe de estado y se convirtió en la nueva zarina de Rusia bajo el nombre de Isabel I. E Iván VI fue encarcelado junto a sus padres, pero posteriormente su familia fue exiliada y el niño se quedó solo en una celda para siempre bajo un severo aislamiento y se dice que sufrió numerosos trastornos mentales tras pasar toda una vida encerrado sin tener contacto con nadie. Durante su encarcelamiento fueron asesinados muchos de sus partidarios e incluso hubo varios intentos para liberarlo. También hay numerosas leyendas relacionadas con este zar. Iván fue asesinado por orden de la zarina Catalina II la Grande, falleció en el 16 de julio de 1764, a los 23 años de edad, en la fortaleza de Sisselburg. Su cuerpo fue enterrado en una tomba anónima en aquella localidad. Su reinado tan solo duró un año y su sucesora fue la zarina Isabel I. Isabel Petrovna Romanova nació el 29 de diciembre de 1709 en Kolomenskoye, cerca de Moscú, en Rusia. Fue hija del zar Pedro I el Grande y de la segunda esposa de este, la zarina Catalina I. Tras la muerte de sus progenitores, ella vivió muy de cerca los mandatos de los siguientes zares. Estuvo muy unida por un tiempo a su medio sobrino, el zar Pedro II, y después vivió una gran rivalidad con su prima la zarina, Ana I de Rusia. Durante el mandato de Iván VI se estaban viviendo unos momentos bastante preocupantes y la regente de este, Ana Leopoldófna, no era bien aceptada ni por la nobleza ni por el pueblo, llegando a tener bastantes enemigos. Así que Isabel, que tenía una gran fama y era bastante apreciada, se aprovechó la situación y dio un golpe de estado, mandando a encarcelar al zar Iván VI y a la familia de éste, alejándoles así del trono y del poder. Isabel se convirtió en la nueva zarina bajo el nombre de Isabel I. Durante el reinado de Isabel, el imperio ruso floreció y llegó a ser la envidia de otras potencias europeas. Ella se rodearía de buenos consejeros y durante su mandato se prohibió la tortura como método de castigo. Se crearon los primeros bancos en Rusia y se subieron los impuestos. Además, se reactivó el comercio y la economía. Ella también prestaría cierto interés por las artes y las ciencias, creándose las primeras universidades y academias en tierras rusas. Durante su gubernación, Rusia también participó en varios conflictos bélicos, como por ejemplo la guerra de los siete años. Esta zarina no se casó oficialmente, aunque se cree que mantuvo un matrimonio secreto con Alexei Razumovsky, estando ambos por muchos años juntos y se cree que pudieron llegar a tener dos hijas, las cuales serían ilegítimas. A falta de un descendiente varón legítimo, ella adoptaría a su sobrino, Pedro. Isabel falleció el 5 de enero de 1762 en la ciudad de San Petersburgo, a los 52 años, a causa de un derrame cerebral. Sus restos mortales descansan en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. Su reinado duró 20 años y su sucesor fue su sobrino, Pedro III. Carlos Pedro Rico de Holstein Gotov y Romanov nació el 21 de febrero de 1728 en la ciudad de Kiel, en el reino de Prusia, actualmente en Alemania. Fue hijo del duque Carlos Federico de Holstein Gotov y de la esposa de este, Ana Petrovna Romanova. Durante su infancia quedó huérfano de mare y cuando tenía 11 años también perdió a su padre, así que el niño quedó bajo el cuidado de su tío, el futuro rey de Suecia, Adolfo Federico de Holstein. Durante aquella época, Pedro sufrió de humillaciones, abusos y de malos tratos por parte de sus tutores, afectando muchísimo a su personalidad, convirtiéndose en un joven extremadamente tímido y muy infantil. Cuando tenía 13 años, su tía Lazarena Isabel I de Rusia pidió que Pedro se trasladase a la corte rusa para declararle su heredero, ya que no tenía hijos varones. Él se acabó casando con la princesa alemana Sofía Federica Augusta de Ángel, la cual acabaría cambiando su nombre por el de Catalina y pasaría a la historia posteriormente como Catalina II la Grande. De este matrimonio supuestamente nació un hijo, Pablo, el futuro Pablo I de Rusia, pero se cree que no era realmente hijo de Pedro, siendo fruto de una relación extrematrimonial que mantuvo a Catalina con un amante. Cuando la zarina Isabel I falleció, Pedro se convirtió en el nuevo zar de Rusia bajo el nombre de Pedro III. Nada más recibir aquel título, este zar intentó un acercamiento con el reino de Prusia, el cual era un gran enemigo de Rusia. Esto provocó algunos levantamientos por parte del pueblo y la nobleza. Debido a su gran debilidad como gobernante, a sus problemas conyugales y al enfado por parte del pueblo ruso, su esposa Catalina inició una revolución para derrocar a su marido. Pedro acabó siendo detenido y encerrado en el palacio de Ropsa junto a su amante, Elisabetta Bolonsova. Pero casi dos meses después de su detención, Pedro apareció muerto en aquel palacio. La corona imperial enseguida anunció que el antiguo zar había fallecido por causas renales, pero la teoría más afectada es que posiblemente Catalina ordenaría que su esposo fuese asesinado para evitar que éste intentase recuperar el trono. Pedro falleció el 28 de agosto de 1762, a los 34 años de edad, en el palacio de Ropsa. Sus restos mortales descansan en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. Su mandato duró seis meses y su sucesora fue su esposa Catalina II la Grande. Sofía Federica Augusta de Ángel Zerbs nació el 12 de mayo de 1729 en la ciudad de Stetín, en Pomerania, en el reino de Prusia, actualmente en Polonia. Fue hija del príncipe Cristian Augusto de Ángel Zerbs y de la esposa de éste, la princesa Juana Isabel de Holstein Gotov. Ella fue elegida como la esposa del zarevich Pedro, para ello tuvo que aprender las costumbres rusas y el idioma, además de estudiar muy duramente durante el día y la noche. Ella abrazó el cristianismo ortodoxo y cambió su nombre por el de Catalina, Alexievna Romanova. Ella se preparó tanto para ser la futura zarina que incluso parecía una auténtica mujer rusa, llegando a ser incluso más popular que su marido, el cual siempre mostró cierta admiración por Prusia y no se acostumbraba a su vida en Rusia. El matrimonio entre Pedro y Catalina fue un auténtico fracaso. Ella consideraba a su marido demasiado infantil y tímido, además de asegurar que era impotente. Es por ello que cuando Catalina alumbró a su hijo Pablo, todo el mundo aseguraba que no era hijo de su marido, sino de su amante, el cual se llamaba Sergei Sartikov. En el año 1762, Catalina dio un golpe de estado con la ayuda del ejército ruso y parte de la nobleza, consiguiendo derrocar a su marido y mantenerlo encerrado en el palacio de Ropsa, donde éste moriría dos meses después, en esaña circunstancias. Catalina fue reconocida como zarina, pasando a ser conocida como Catalina II. Ella ganaría buena fama gracias a que causó una gran simpatía entre los rusos. Su gobernación se basó en favorecer a la nobleza y a los terratenientes, se modernizó la administración del imperio, además de la industria y la agricultura, impulsó diferentes reformas y modificó algunas leyes. Ella también se interesó por la educación, creándose durante su mandato algunas escuelas públicas para intentar solucionar un poco el gran alfabetismo del pueblo ruso, aunque a esta educación solo tenaces unos pocos. Catalina también se interesó por las ciencias y la cultura, además sentía cierta pasión por la moda francesa y las costumbres europeas, adoptándolas poco a poco dentro de su corte. Durante su mandato, aumentaron considerablemente sus dominios, llegando a ver una gran expansión territorial, además de tener distintos conflictos con el imperio otomano. Pese a favorecer más a la nobleza que al pueblo, Catalina tenía un gran don de gentes, fue bastante querida y caía simpática entre su pueblo, siendo apodada la grande, aunque realmente lo que más se conoce sobre esta zarina hoy en día no son sus políticas o su forma de gobernar, sino su agitada vida sentimental, llegando a tener alrededor de 15 amantes, además de su pasión por el arte y la cultura. También es famosa por la mala relación que mantuvo con su hijo Pablo, al cual odiaba. Catalina falleció el 17 de noviembre de 1796, a los 67 años de edad, en el Palacio de Invierno de San Petersburgo, cuando se disponía a darse un baño, falleciendo a causa de un derrame cerebral. Sus restos mortales descansan en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. Su reinado duró 34 años y su sucesor fue su hijo Pablo I. Pablo Petrovich Romanov nació el 1 de octubre de 1754 en la ciudad de San Petersburgo. Fue hijo del zar Pedro III y de la zarina Catalina II la Grande, aunque siempre se ha sospechado de que él no era hijo del zar, sino del primer amante de su madre, un hombre llamado Sergei Sartikov, siendo esto un secreto a voces. Además, la propia Catalina II da a entender esto en sus memorias. Nada más nacer, él fue separado de sus progenitores por orden de su tía abuela, la zarina Isabel I, llegando a tener una infancia bastante infeliz. Cuando su madre dio un golpe de estado en el año 1762, que acabó con el estronamiento de su marido, el zar Pedro III, con su posterior muerte, Pablo enseguida se quedó en un segundo plano, quedando eclipsado completamente por su progenitora. Él llegaría a tener algunos apoyos de todo aquel que no simpatizaba con la zarina Catalina. Pablo se casó en dos ocasiones. Su primera esposa fue Guillermina de Gesedanstad, la cual falleció durante su primer y único parto. Después se casó en segundas nuncias con María Fedorovna, con la cual tuvo diez hijos. La relación entre Pablo y su progenitora cada vez se fue volviendo más hostil. Ella nunca mostró mucho interés por su vástago, considerándolo un hijo no deseado, y entre ellos fue creciendo un gran odio. Es más, cuando nació su hijo Alejandro, el futuro Alejandro I, Catalina la Grande deseaba apartar a Pablo de la línea sucesoria, y que su sucesor fuese su nieto. Cuando su madre falleció, Pablo se convirtió en el nuevo zar de Rusia, bajo el nombre de Pablo I, y mandó destruir todo aquello que le recordaba su progenitora. También cambió mucho las reformas y leyes que ésta había impuesto. Él llegaría a ser muy poco querido por su pueblo, siendo visto por éstos como un gobernante cruel, demente y vengativo. Pablo prohibió seguir las costumbres europeas, sobre todo las francesas. No se fía de nadie, e incluso llegó a conspirar contra sus propios hijos, además de ganarse muchos enemigos. Incluso llegó a mantener conflictos con Francia y posteriormente con Inglaterra. El 11 de marzo de 1801, Pablo fue asesinado a la edad de 46 años, mientras se encontraba en su propio dormitorio del castillo de San Miguel, siendo víctima de una conspiración de la cual tenía constancia su hijo Alejandro, aunque éste jamás pensó que su progenitor iba a ser asesinado, sino que sólo iba a ser obligado a aficar. Sus restos mortales descansan en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. Su reinado duró cuatro años y su sucesor fue su hijo Alejandro I. Alejandro Pazlovich Romanov nació el 23 de septiembre de 1777 en la ciudad de San Petersburgo. Fue hijo del zar Pablo I de Rusia y de la segunda esposa de éste, María Fedorovna. Él fue el nieto favorito de la zarina Catalina II la Grande. Incluso se dice que ella quería que su nieto fuese su sucesor, pasando por alto los derechos sucesorios de Pablo I. Tras la muerte de su abuela, Alejandro vivió en primera persona el comportamiento vengativo de su progenitor. Esto causó que el zar tuviese muchísimos enemigos. Alejandro tuvo contacto con un grupo de hombres que querían apartar al zar del trono. Estos le aseguraron que durante el derrocamiento su padre no correría ningún tipo de peligro y que solo sería obligado a adecar. En el año 1801, su padre fue asesinado por aquel grupo de hombres y Alejandro se sentó en el trono bajo el nombre de Alejandro I. Esto provocó que viviese de por vida atormentado y arrepentido por haber apoyado aquella conspiración que acabó con la vida de su progenitor. La gobernación de Alejandro se basó en seguir los mismos pasos que su abuela Catalina la Grande. Prohibió las torturas en Rusia y realizó algunas reformas en la educación. Además, él quiso modernizar a la monarquía rusa y eliminar la servidumbre del pueblo, pero todo aquello quedaron en falsas esperanzas y llevó a cabo muy pocas de las ideas o propuestas que tenía en mente. Finalmente, muchas de sus reformas se cayeron por su propio peso debido a la gran corrupción que había en Rusia tanto en el gobierno como entre la nobleza. Alejandro también fue famoso por su lucha contra Napoleón, aunque en un primer momento tuvieron entre ambos una buena amistad. Este zar se casó con Luisa Evadén, también conocida como Elisabetta Aleseyevna, con la cual tan solo tuvo dos hijas que murieron durante la infancia, aunque se cree que el zar llegó a tener ocho hijos ilegítimos con sus numerosas amantes. Alejandro falleció inesperadamente a causa de un resfriado el 1 de diciembre de 1825, a los 47 años de edad en la ciudad de Taganrock, mientras se encontraba de viaje. Aquella muerte fue muy extraña, ya que dicen que el zar siempre tenía una buena salud y que no solía enfermar. Sus supuestos restos mortales se trasladaron a la ciudad de San Petersburgo y fueron enterrados en la catedral de San Pedro y San Pablo. Siempre se sospechó de que el zar no había fallecido, sino que había fingido su propia muerte para así librarse de una corona que consideraba maldita, convirtiéndose entonces en un religioso ermitaño conocido como Fyodor Kuzmich. Según se dice, la tumba de Alejandro fue abierta en varias ocasiones durante la primera mitad del siglo XX y se declaró que estaba vacía. Esto alimentó la leyenda de que el zar hubiese sido Fyodor Kuzmich. El reinado de Alejandro duró 24 años y su sucesor fue su hermano Nicolás I. Nicolás Vatlovich Romanov nació el 6 de julio de 1796 en la ciudad de la China, en Rusia. Fue hijo del zar, Pablo I y de la segunda esposa de este, la zarina María Fedorovna. De él no se esperaba de que fuese heredar algún día al clono de Rusia, ya que tenía dos hermanos mayores, Alejandro y Constantino, así que se decidió que él desempeñase una carrera militar. Con el paso de los años, su hermano Constantino renunció en secreto a su derecho al trono en el caso de que su hermano Alejandro fallecese, para poder casarse con la aristócrata polaca Joanna Rudinska. Así que cuando Alejandro I falleció inesperadamente, mientras se encontraba de viaje, Nicolás fue reconocido como zar bajo el nombre Nicolás I. Su llegada al trono fue un tanto turbulenta. Muchos de los partidarios del gran duque Constantino se negaban a que Nicolás se sentase en el trono imperial, ya que no sabían que éste había renunciado a la corona en secreto, y se iniciaron algunas revueltas que acabaron con el destierro y trabajos farzados para algunos de los partidarios del gran duque Constantino. Nicolás se iba a casar con Carlota de Prusia, la cual cambió su nombre por el de Alejandra Feodorovna, y con ésta llegó a tener siete hijos, aunque también se sabe que llegó a tener al menos tres hijos ilegítimos. Durante la gobernación de Nicolás I, se creó una gran red de espionaje para mantener controlados a distintos miembros del gobierno y a la nobleza rusa. También hubo grandes censuras donde se prohibieron muchos libros, afectando esto a la escasa educación del pueblo ruso. Los campesinos apenas tuvieron derechos y siguieron siendo sometidos por los terratenientes. El pueblo ruso apenas se desarrolló, quedando bastante atrasado en comparación con otros países europeos. Esto provocó las primeras revueltas de un pueblo descontento. Este zar también mantuvo algunos enfrentamientos bélicos contra el imperio otomano durante la guerra ruso-turca y posteriormente durante la guerra de Crimea, enfrentándose también contra Francia e Inglaterra, pero aquellos conflictos acabaron siendo una gran humillación para Rusia. Nicolás falleció antes de que acabase la guerra de Crimea, el 2 de marzo de 1855, a los 58 años de edad, en la ciudad de San Petersburgo. Durante algún tiempo se extendió el rumor de que el zar se había suicidado ante la situación que está viviendo Rusia, pero se cree que la verdadera razón de su muerte fue a causa de una gripe y a una gran debilidad física provocada por la depresión y a la presión a la que estaba sometido. Otros rumores apuntaban a que falleció a causa de las lesiones tras sufrir un accidente con un carruaje, pero aquello se había mantenido en secreto. Sus restos mortales descansan en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo. Su reinado duró 29 años y su sucesor fue su hijo Alejandro II. Alejandro Nikolás Yavis Romanov nació el 29 de abril de 1818 en la ciudad de Moscú. Fue hijo del zar Nikolás I y de la esposa de este la zarina Alejandra Fedorovna. Cuando su progenitor se convirtió en zar de Rusia él empezó a recibir una buena educación para prepararse para su futuro cargo aunque muchas personas tenían pocas esperanzas en él considerándole un joven de carácter débil y demasiado tranquilo. Cuando su progenitor falleció Alejandro fue reconocido como el nuevo zar de Rusia pasando a ser conocido como Alejandro II. Nada más entrarse en el trono se ve inmersos en los conflictos bélicos que había iniciado su progenitor como la guerra de Crimea y ante un pueblo muy descontento con la situación que se estaba viviendo en Rusia. Tras la finalización de esta guerra él creó realizar grandes reformas que eran consideradas muy radicales y ayudar al pueblo ruso pero él se encontró con numerosos obstáculos durante su mandato que le limitaron como gobernante. Pese a las reformas que iba realizando el pueblo ruso estaba muy descontento si en una sociedad muy atrasada y empobrecida así que se iniciaron diferentes revueltas demostrando así su gran descontento. Alejandro se habría atado de manos en numerosas ocasiones intentando hacer reformas de un imperio que se estaba desmoronando a pasos agigantados. Alejandro se casó en dos ocasiones su primera esposa fue la princesa alemana María de Gessé Danzat la cual pasó a ser conocida como María Aleksandrovna con esta llegaría a tener ocho hijos en común durante su matrimonio tuvo muchas amantes y se cree que llegó a tener al menos siete hijos ilegítimos nada más fallecer su esposa él se casó con su amante Catalina Dolgorukova con la cual ya había tenido cuatro hijos durante su relación extramatrimonial Alejandro fue un zar poco herido pese a sus ideas reformistas y fue víctima de distintos intentos de asesinato pero finalmente falleció el 13 de marzo de 1881 a los 62 años de edad cuando volvió a ser víctima de un atentado tras las explosiones de tres bombas el zar quedó gravemente herido y fue trasladado al palacio de invierno donde falleció poco después a causa de diferentes hemorragias que le habían provocado los explosivos sus restos mortales descansan en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo su reinado duró 26 años y su sucesor fue su hijo Alejandro III Alejandro Alejandro Aleksandrovich Romanov nació el 10 de marzo de 1845 en el palacio de invierno de San Petersburgo fue hijo del zar Alejandro II y de la primera esposa de este la zarina María Aleksandrovna pocas personas pensaron que Alejandro se iba a convertir en zar ya que tiene un hermano mayor el zar Ivich Nicolás pero este falleció debido a una meningitis así que Alejandro se convirtió en el heredero de la corona imperial rusa y entonces cambió su formación preparándole para su futuro cargo cuando su progenitor falleció víctima de un atentado Alejandro se convirtió en negozar de Rusia bajo el nombre de Alejandro III él siguió con las mismas políticas que su abuelo Nicolás I además de intentar controlar los gastos de la monarquía rusa y se llevó a cabo una gran persecución hacia el pueblo judío durante su gobernación se vivió una gran hambruna y una epidemia de cólera que causó el malestar del pueblo pero también una buena estabilidad económica se realizaron nuevas rutas comerciales con Asia y también tuvo buenas relaciones con Francia además durante su reinado se empezó a construir el trayecto del tren transiberiano Alejandro se casó con la princesa Tajmar de Dinamarca la cual cambió su nombre por el de María Fyodorovna y con esta tuvo seis hijos su matrimonio fue muy feliz y se sabe que el zar siempre le fue fiel a su esposa Alejandro fue víctima de falsos rumores por parte de sus enemigos que decían que era un gigante muy bruto poco inteligente y alcohólico pero numerosos historiadores creen que no era así él era un hombre que imponía por su gran altura y por ser bastante robusto pero era de gustos sencillos y muy trabajador además de ser un hombre que amaba con locura a su esposa hijos aquellos rumores empañaron mucho su figura y fue visto con malos ojos durante muchos años Alejandro no gozó de buena popularidad pese a conseguir que Rusia viviese en una continua estabilidad económica y siempre estuvo en el punto de mira de los revolucionarios e incluso se llegó a planear su asesinato en varias ocasiones finalmente él falleció a causa de problemas renales el 1 de noviembre de 1894 a los 49 años de edad en el palacio de Libaidia en Crimea sus restos mortales descansan en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo su reinado duró 13 años y su sucesor fue su hijo Nicolás II Nicolás Aleksandrovich Romanov nació el 18 de mayo de 1868 en el palacio de Alejandro en la ciudad de San Petersburgo fue hijo del zar Alejandro III y de la esposa de este la zarina María Fedorovna Nicolás tuvo una infancia feliz y sencilla aunque su tranquilidad se vio afectada por el asesinato de su abuelo el zar Alejandro II cuando su padre se convirtió en zar de Rusia como Alejandro III Nicolás recibió una educación acorde con su posición también viajaría por algunas partes del mundo conociendo distintas culturas cuando su padre falleció él fue reconocido como el nuevo zar de Rusia bajo el nombre de Nicolás II él mismo reconocería que no estaba preparado para gobernar siendo considerado como un zar bastante débil Nicolás se vio obligado a sentarse en un trono que no quería y portar una corona que le quedaba un tanto grande llegando a ser manipulado por sus familiares y ministros su gobernación se vio marcada por el descontento del pueblo ruso y por algunas revueltas que acabaron de mala manera como por ejemplo el conocido Domingo Sangriento Nicolás se casó con la princesa Alice de Gessetanstadt la cual pasó a ser conocida como Alejandra Fedorovna Romanova con ella llegaría a tener cinco hijos y su matrimonio fue feliz durante su gobernación se vivió un crecimiento en la economía rusa un mayor desarrollo de la industria y de la agricultura además de reformas sociales y cambios de las leyes también se intentó modernizar el imperio pero pese a sus propuestas y reformas Nicolás no conseguía ser popular entre su pueblo el cual llevaba arrastrando una gran pobreza desde hacía mucho tiempo Nicolás tomó muy malas decisiones durante su reinado aconsejado por familiares y ministros esto acabaría perjudicando a la escasa popularidad que tenía la familia imperial rusa él y su esposa vivieron momentos bastante duros cuando el hijo de ambos nació con hemofilia es por ello que la zarina Alejandra confió en un místico que se hacía llamar Rasputín pero la gran influencia que éste ejercía sobre la familia imperial en especial sobre la zarina provocó que el pueblo rechazase aún más a la monarquía rusa la participación de Rusia durante la primera guerra mundial ocasiona una gran derrota del ejército ruso dando paso a la revolución de febrero por aquel entonces la posición de la familia imperial se empezó a tambalear así que Nicolás decidió abdicar al ver que no podía controlar la situación la familia imperial fue detenida y sometida a una estricta vigilancia finalmente él su esposa e hijos fueron fusilados junto a sus criados en la madrugada del 17 de julio de 1918 Nicolás falleció aquella fatídica noche junto a su familia cuando tenía 50 años de edad sus restos mortales estuvieron desaparecidos hasta el año 1991 cuando se hallaron algunos restos óseos en una fosa común estos fueron sometidos a diferentes análisis de ADN donde se comprobó que aquellos restos pertenecían a la familia imperial y a los sirvientes que la acompañaron sus restos mortales descansan en la catedral de San Pedro y San Pablo de San Petersburgo su reinado duró 22 años su sucesor fue su hermano Miguel II pero muchos historiadores consideran a Nicolás II como el último zar de Rusia ya que su hermano tan solo duró un día como zar dando paso a un gobierno provisional Miguel II también fue detenido y encarcelado durante la revolución rusa siendo posteriormente asesinado e incinerado desapareciendo así sus restos mortales bueno amigos llegamos al final de la cronología de los zar de Rusia espero que os haya gustado ambas partes esta cronología es analizada por petición de Zanairi Hernández William Sama Danny Kiros Mac 84 Diana Kuang Juan David Padilla Gabriela Costa Scottielli Marisol Borras Nico Aguilera Jana Caro Irene Azuaje Fabi K Britney Rodríguez María Alejandra Montanucci y Daniela Mansilla también me gustaría mandar un saludo a Lucero Troncoso y felicitar por su cumpleaños a Esteban Ramírez Barbosa y con esto me despido hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!